muy buenas tardes el tema de hoy a tratar dentro de la materia de cálculo 1 es funciones dentro del concepto de funciones como tal es una regla que asignada a cada objeto del conjunto A exactamente un conjunto B como ustedes pueden ver en la gráfica pues cada elemento del conjunto A llamado también dominio le corresponde un elemento del conjunto B denominado también rango adicional a ello pues una función también se la puede representar como aquella que transforma los números que entran que se los conoce como el conjunto A a unos números del conjunto B a esta función se la representa con la letra F y el resultado de esta función o la salida de esta función se la lee f de x existen también funciones que están definidas por varias partes en las que varias de estas funciones componen varias fórmulas como subconjuntos de los dominios a estas funciones se las denomina funciones definidas por partes dentro de economía existen muchas funciones importantes dentro de las cuales tenemos lo que es la demanda el ingreso total el costo total y la utilidad para dar un ejercicio de aplicación de las funciones pues tenemos aquí representado lo que es el costo de fabricación el ejercicio como tal nos pide encontrar bueno nos da una función del costo en donde está en función de las unidades de cierto artículo dado pero lo que nos pide son dos literales bueno encontrar el valor del costo fabricar cuando existen 20 unidades y el costo de fabricar la vigésima unidad como tal para poder realizar el ejercicio vamos a proceder a resolver la ecuación la función que nos dan es de costo como les indicaba pues en relación a la cantidad tenemos que es q al cubo menos 30 q al cuadrado más 400 q más 500 y el literal a nos pide encontrar el costo al fabricar 20 unidades es decir q va a valer 20 lo que hacemos es representar en la fórmula dada el valor de 20 en la letra q 400 por 20 más 500 procedemos a resolver procedemos a resolver la solución de esto de esta ecuación en donde 20 elevado al cubo pues nos da el valor de 8000 menos 30 30 multiplicado a 20 elevado al cuadrado que nos da un valor de 400 más 400 por 20 nos da un valor de 8000 más 500 lo que hacemos es aquí sumar todos los valores positivos que nos darían 16500 y le restamos el valor que en este caso es negativo serían 12000 este resultado nos da un valor de 4500 es decir al responder el literal a que es el costo de fabricación de 20 unidades estaríamos con un costo de 400 es decir que c cuando vale cuando tenemos 20 unidades es de 4500 el mismo procedimiento realizamos para cuando nos pide la vigésima unidad para encontrar la vigésima unidad necesitamos hacer la diferencia entre el costo cuando tenemos la cuando fabricamos 20 unidades y cuando fabricamos 19 unidades para luego hacer una diferencia hacemos la mismo el mismo reemplazo si c igual a 19 en donde 19 es elevado al cubo menos 30 multiplicado por 19 elevado al cuadrado más 400 elevado por do multiplicado por 19 más 500 igual que en lo anterior hacemos la la resolución de esta de esta suma e incluso la diferencia en donde podemos tener un valor positivo de 14959 si restándole el valor que en este caso es 30 multiplicado por 19 al cuadrado que nos daría un valor de 10.830 haciendo la diferencia de de estos números pues tenemos estos términos tenemos el valor de 4125 es decir que cuando fabricamos la 19 unidad el costo viene a ser un valor de 4125 pero esta no es la respuesta a lo que nos está pidiendo nos pide cuando cuánto cuesta la vigésima unidad es decir cuánto nos cuesta al producir sólo la unidad que se encuentra en la categoría 20 es decir para ello hacemos una una resta de cuatro mil quinientos menos cuatro mil ciento veinticinco si dándonos un resultado de trescientos setenta y cinco esto en cuanto a costos estaríamos hablando de de dólares perdón en donde tendríamos el la respuesta respondiendo a los literales el literal a pues tendríamos un costo al fabricar 20 unidades de cuatro mil quinientos pero al fabricar la vigésima unidad es decir sólo la unidad veinte sería de trescientos setenta y cinco dólares continuando con con la presentación pues también tenemos otro tema importante que es la composición la composición de funciones es decir que aquí tenemos varias funciones que contienen a otras como podemos ver en la gráfica algunas salidas de alguna función puede ser entrada de otra para temas de estudio pues se le ha representado a la función f de u que contiene a g de x en este caso no cumple la propiedad conmutativa es decir si yo agrupo o hago una composición de función f g de x no es lo mismo que tener una función g de x en función de f de u para poder comprender esto vamos a resolver un ejercicio como nos pide aquí pues tenemos la función macro primero que en este caso es f de u igual a tres u al cuadrado más dos u menos seis que está compuesta con la función g de x x más dos vamos al pedirme la composición de estas dos funciones es decir f de u y g de x lo que tengo es que hacer sustituir todo el valor de g de x en la variable u para ello lo que tenemos que hacer es f que contiene a g de x sería igual a tres u x más dos elevado al cuadrado más dos x más dos menos seis lo que tengo aquí es simplemente es resolver que en este caso sería tres x al cuadrado más dos x más cuatro si más dos x más cuatro menos seis lo que estoy haciendo aquí es simplemente resolver ya resolver esta ecuación bueno seguimos en tres x al cuadrado sería más dos x perdón tres por dos serían seis seis x más tres por cuatro doce más dos x más cuatro menos seis aquí lo que hago es eliminar números semejantes dos que en este caso serían tres x al cuadrado tengo seis x más dos x me daría más ocho x tengo doce x más cuatro me daría dieciséis perdón dieciséis menos seis me quedarían más diez la respuesta de esta composición es tres x al cuadrado más ocho x más diez otro tema importante dentro de las funciones son las funciones lineales también conocidas como rectas que no es más que una función que cambia a una razón constante con respecto a su variable independiente como podemos ver en la gráfica existen varias formas de representar las ecuaciones de las funciones lineales como ustedes pueden ver tenemos la función intercepto pendiente que esta es con respecto a la intercepción con el eje de las diez en donde el punto es cero cero b que en este caso es la variable que podemos ver en la en la ecuación existe otra en donde la ecuación de la recta está en representación del punto y la pendiente cabe indicar que dentro de las funciones lineales el tema más importante son las pendientes en donde la pendiente no es más que la diferencia entre y2 menos y1 sobre la diferencia de x2 menos x1 la pendiente es siempre positiva siempre y cuando la altura de la recta aumente así mismo es negativa cuando la altura de la recta disminuye cabe indicar y es importante conocer que cuando tenemos una recta horizontal horizontal en donde y es igual a b la pendiente siempre va a ser cero a diferencia de cuando tenemos una recta vertical en este caso la pendiente es definida no esta definida ya que la recta pues es igual a un valor constante asimismo pues es importante recalcar que cuando tenemos dos rectas en el caso que sean paralelas pues las pendientes son iguales a lo contrario que sucede cuando las pendientes son perdón cuando las rectas son perpendiculares las pendientes son inverso y en sentido contrario es decir tiene signo negativo para poder comprender lo que acabamos de indicar vamos a hacer un ejercicio con las rectas paralelas y también perpendiculares lo que nos dan ahí es una recta en donde nos dice que es 2x más 3y igual a 3 lo primero que nos solicitan es encontrar una ecuación de la recta cuando la la recta que vamos a encontrar nos dice que es paralela a la que nos dieron si a 4x más 3y igual a 3 en el punto que es en el punto que es igual a menos 1 4 si entonces para ello yo tengo que sacar o despejar de la recta que tenemos en este caso y entonces tengo 3y igual a 3 menos 4x si debo dejar esta ecuación de la forma punto pendiente es decir que despejo y igual a 3 menos 4x todo sobre 3 estoy multiplicando paso a dividir esto es igual a tener 3 sobre 3 menos 4 tercios de x simplificando los valores tendría que y es igual a 1 menos 4 tercios por x como les decía pues lo que tenemos es que pretender al llegar a la ecuación de la forma punto pendiente es decir tenemos el punto que es y ubicarla simplemente a la pendiente en este caso sería x 4 tercios más 1 aquí lo que estoy haciendo simplemente es darle una forma para que se me haga más fácil reconocer la pendiente entonces en este caso estoy dando la de la forma punto pendiente en donde se me hace fácil reconocer que la pendiente en este caso es menos 4 tercios lo que nos piden en literal a es sacar la ecuación de una recta paralela a esta recta anteriormente veíamos que cuando una recta es paralela a la otra la pendiente las pendientes son iguales por lo tanto la la ecuación que vamos a encontrar vamos a tener el mismo el mismo valor de la pendiente por lo tanto ya tenemos un un valor dado adicional a ello nos da un punto en el que nos dice que es menos 1 4 por lo tanto reemplazando ya en la función que les indicaba anteriormente punto pendiente que es la que estoy escribiendo lo que hago simplemente es reemplazar es decir tengo y menos el punto que en este caso sería 4 igual a la pendiente que ya la tenemos sería 4 menos 4 tercios por x menos 1 con menos 1 se nos hace más si tendríamos ya la ecuación que nos está solicitando adicional a ello yo puedo simplificar o simplemente podría dejarla en este caso así como la tenemos que ya estamos dando solución a lo que nos están pidiendo dentro de literal b también nos pide encontrar vuelta una ecuación que está perpendicular a la que nos están dando y que pasa por un punto que es 2 menos 3 anteriormente la ecuación la pendiente que sacamos de la función que nos están dando nos decía que era menos 4 tercios como sabemos que la pendiente cuando unas rectas son perpendiculares es el inverso y en sentido contrario la pendiente de la pendiente 1 por lo tanto para sacar la pendiente de esta nueva ecuación tendríamos que invertir lo que sería que la pendiente 2 en este caso vendría a ser como es de signo contrario como esta menos vendría a ser más que se sobre entiende y le hacemos el inverso que en este caso sería 3 cuartos tenemos ya la pendiente y también tenemos ya el punto que nos está dando dentro del ejercicio lo que hacemos es igual representar en la función o en la ecuación punto pendiente en la que tenemos que es menos menos 3 con menos se nos hace más 3 igual a la pendiente que en este caso 3 cuartos por x menos 2 tendríamos como les indicaba pues ya representado la ecuación que nos están pidiendo siguiendo con la con la presentación les deseamos muchas gracias por la atención prestada os cuarentena los os los 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 el los